Bueno, Gerson, tienes unas palabras que decir. Ah, muchas palabras. Tengo como... Mirar, robo, así te hace, mirar. ¡Ya, bien, Mar! Porque realmente que... ¿Por qué no se ponen para acá? Te mira oscuro. Porque realmente que nadie había logrado el objetivo. Ni el cuate, vos. Y ese escritor, sí, lo logró, pero por interés del dinero, realmente. Doña Marta, pero más que todo se vendió, pues... Todos modos, disculpen ahí un enojo que tuve, pues, dije yo que si saben contar, pero no cuenten conmigo, pero... Sí, vos cuate, cuida tu mamá, querela de una vez, porque realmente que yo, pues... Y ahorita me voy a dedicar lo que es a trabajar, si como, no como, yo miro que he pisado, yo me la juego, va. Porque lo que quiero es que ya no me anden jalando el chismoles, ya, porque realmente que yo ya estoy ahorita... Lo que tengo que poner pena en pagar lo que es mi alquiler y la luz y el agua que está aparte de eso, va. Pues siempre va a hacer... Ojalá que le dure esos 7.500, así como me duraba. A mí, tres meses me duraron los 20.000 que sale, a ver cuánto le dura a usted. Y yo tampoco le voy a dar rencor a la divin, que va a hacer que vos la voy a agarrar contra Dios. Pero no, ella fue nada más un puente, nada más. De llegar hasta donde está el objetivo, que era doña Marta, pues... No, pues conmigo no la tenías por qué agarrar para su culo, porque, o sea, es como que le hubieran mandado el dinero a Brian, o a cualquiera de nosotros. Que los suscriptores se comunican con uno. Sí, es cierto. O sea, el dinero sí es cierto, yo lo llevé. Porque fue, pues... Aún no se lo has dado tampoco. Y no se lo he dado, porque todavía tenemos un viaje que voy a traer allá. Entonces hasta el momento de que ya no haya cero cosas tuyas allá, entonces ahí sí se hace un video especialmente entregándolo. Hasta el momento, no, no se lo ha entregado. Entonces, si se hizo de esta forma, yo no quiero que lo hagas conmigo, porque, o sea, yo... No, realmente como... Realmente que... Que más que todo ahí... El suscriptor... Logró el objetivo de sacarme, ¿verdad? Doña Marta logró el objetivo de... De la misión del dinero, pues... Pues ahí digamos que ambos van. Pero sí, digamos que yo lo único que digo es que... Que ya estoy solo, pues ya, digamos, si... Si algo pasa, pues... Cuate, siempre vas a dar bien que por aquí estoy y... Y en ese momento dije que no puede ayudarte, va, pero sí... Como dijo la... Como dijo la... No la vas a dejar contra mí también, porque yo... Yo como te dije... Vos, yo cuando... Incluso cuando yo no tenía la moto, te decía... Cuate, me llame tu moto, vos nunca me la negaste. Entonces como yo te dije ahí en la casa también, yo no... Quiero que te la arries conmigo, porque yo... Incluso yo hice nada que ver, ahí mi mamá tomó la decisión. Ah, pues sí. Entonces como te digo, el día que querés la moto, ahí está la moto, Y ahí está, porque vos nunca me negaste la moto, nunca me negaste a un favor. Sí. Porque tuvimos problemas, pero los problemas pasan. Pues sí. Entonces ahí como te digo, ahí sí que... Pongamos un día... Tu moto no sirve, ahí está la mija, me ha mandado un mensaje y ahí está. Tengo un problema porque vos golpeaste la patoja, pues... Pues ahorita desde ahí la dejé con la mamá, no tengas pena. Siempre no la andar golpeando vos, pues... Porque... 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 También no es nada mío, pues... Quererla... Amar... A tus hermanitos, pues... Pues ahí yo miro como me la juego, va. Ah... Voy a pausar porque... Miren. Bueno Gerson, el último viaje. Así es. Ajá. Sí. ¿Cuál es tu papá? Pues... Siempre... Uno pues siempre desea... Pues mi papá siempre me han... Dicho que... Estén buenas y malas. Uno va... Siempre tiene que dar las gracias y... Le agradezco ahí suegra por esos días que... Usted me dio posada y... Y no tenga pena que... Cuando pueda, ahorita pues... Como ya ve que... tengo que pagar alquiler y cuanto a las cosas que hay le voy a conseguir un poco de lo que le debo de renta para que no hayan mas malos entendidos mas despues bueno entonces asi es terminas de subir tus cosas permiso bueno doña Marta se cumplio si lo que tenia que cumplir y lo que tenia que pasar asi es si porque yo no tenia valor de decir varios demas que tenia que estar ustedes entonces se cumplio si entonces yo les agradezco a ustedes y les quiero mucho a favor de alumbrarme un poco de alumbrarme un poco pues eso es el suscriptor que se tomo el atrevimiento para que usted lo hiciera y bueno ya es tu si ya se hizo vas a llevar esta leña pues eso ah si pero el caja es tuya la leña pues puse un poco tambien de ahi mira lo que va a quedar esta la cara la leña es tuya la leña y el petate tambien y asado todo eso como sabe madruguevo voy a rajar leña como sabe madruguevo voy a rajar leña yo no llevo mucho la espalda tuya va pues no pero ya no lleven mucho la llamada y el Gerson tiene derecho de llevar leña de ahi tiene derecho de llevar leña Gerson vaya Gerson déjale un poquito dice todo eso todo eso todo eso mira todo eso te la vas a llevar para el Gerson pero solo este poquito ahi queda todo eso ah osea que toda la leña rajada te la vas a llevar si como sabe pues madruguevo voy a rajar leña como quien dice adelantaste el cuartico estaba a la mierda no sabia nada yo que se me agarraron de repente de sorpresa oa vivo ahi donde te va a caber toda la leña Gerson un poquito de agua para calentar mis huevos ahi bruto 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 y doña Marta y esa leña donde la fueron a comprar Gerson la compró la que fue a la señora ya abajo ya porque no la compró pero se que esta es mi parcela va Sí, yo no tenía leña, entonces le dije yo, yo no tengo cómo hacer leña, le dije yo no tengo dinero, pues le dije yo, si quiero traer un poco de leña, le dije yo, voy a hacer un poco de leña a la parcela, le dije, no tenga pena, mejor yo voy a hacer un poco, entonces vinieron los hermanos y le habló que le hicieron un poco de leña, esa leña. Sí, pagó viaje también, o sea que lo único que él pagó fue nada más, lo del viaje, o usted puso la mitad también, yo puse la mitad también, ah, entre los dos, pero la leña en sí es suya, porque es de su terreno, sí, es el medio, sí, pero muy bien, digamos que ella solo, las leñas de ella, yo la mandé para hacerla, y no dice que ella dio la mitad, pues, y ella solo pagó el viaje, el tractor todavía, le ayudé todavía con poco más, y ahí yo pagué todo, a ver, ahí esa lleva, mira, esa, mira, esa, mira, ese es el padre, le comió a los pollos, vos no seas así, eso, culo, ahí le dan comida a los pollitos, vos, bueno, vamos a hacer juntos esas demás cosas, él, claro, ay, con tallera, aquí no tiene que quedar nada, 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 pero nada, y bueno, calzoncillo enrollado así, con un pita, y cubetas o algo así, no tenés, eso sería todo, Esas son tuyas, son tuyas, solo las verdes. ¿Y dónde no caerías? Camina. Chatarra vos, Gerso. ¿Cuántas horas has venido? ¿Para la chatarra? Le ofrecieron 100 pesos al quise dar, ya se le saca el reposo. Ahorita va a decir que 300 pesos quiere por eso. No, eso es solo para repuesto, la tengo. ¿Repuesto de queso? Mi abuelo dice que entre más cosas, más pobreza llama. Entre más cosas viejas tiene uno, más pobreza. Si vos tenés, tenés solo tus cuatro playeras y suficiente. ¿Para qué vas a tener que amontonar y cosas que ya no te vas a poner? Las bicicletas y el Soco le sacó el palito. Bueno, doña Marta. ¿Cuántas horas hay? 10 con 20. Bueno, doña Marta. Nos vamos a retirar. Venimos después de almuerzo. Vamos a venir a dejarle el mandado. Para que vea el suscriptor. Ya le hicimos todo. Ya no hay nada. Porque ya no queremos ver a Soco. Lo voy a tener su moto ahorita. Así. Sí. Bueno Tuti, cuida a tu mamá. Vos te quedas aquí. Yo sé que te va a doler. Pero así es cuando alguien está enamorado. ¿Qué le podemos hacer? No te pongas triste porque... Mira, ponete triste. ¿Qué va a hacer de tu mamá? El día de mañana anota tu mamá. Así es duro. Ajá. Es duro. ¿Sabes por qué te digo yo? Porque ya me pasó a mi Tuti. Es duro. Yo quería levantarla con lágrimas en mis ojos. Pero ya no fue posible. Cuida a tu mamá. Quita a tu hermanita. Mira. Porque la Soña estaba llorando. Ajá. Va Soña. ¿Vos estabas llorando por la tuti va? O por eso. Si la mamá se va a ir. Que se va a quedar con ella. Todavía estaba llorando. Ajá. Mira. No pongamos si se hubiera ido a la tuti. Si fue solita ahí con mi mamá. Porque no tiene con quién platicar. Y solo... Aquel día cuando la tuti se vio un tiempo aquí a trabajar. Solo... No me voy. Ella se había quedado solo con mi mamá. Y solita se ponía a jugar sus muñecas. Bueno, doña Marta. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Sí. Y pues... Sí, gracias. Ahí va a ver que hay muchas personas que van a estar de acuerdo con el suscriptor. Y quizás tal vez algunas no, pero... De todo hay. De todo hay. Sí. Que podamos hacer. Yo le aseguro que ha hecho la gente así. Por internet de dinero lo mandó. Lo echó, pero... Sí. Pero si así fue la oferta que le mandaron. Sí. Puede hacerlo. Sí, porque usted no pidió y nadie le pidió tampoco. Sino que don Gabriel, pues así... Mandó a hacerle la oferta y usted la aceptó, pues ya. Sí. Sí. No hizo su decisión, entonces nosotros nos retiramos. Y ahora sí, ya no hay nada de Gerson acá. Ya no. Sí. Todas las cosas que tenía, pues dos viajes, fueron los que... Dos viajes. Sí. Se hicieron, verdad? Porque ese es el último, entonces... Así es. Definitivamente Gerson ya no vive acá. Ya no. Ok, entonces nosotros nos retiramos. No. No.